La verdad es que gratamente sorprendidas. Estamos en una temporada que todavía está a pleno. Estamos en enero, todavía para nuestro rubro está a pleno. El tema de las mallas nos ha sorprendido muchísimo. Fue muy particular la compra de mallas este año, tanto para los que compramos como para los proveedores, digamos. Las mallas, yo les cuento que se compran en agosto del año anterior. Entonces uno tiene que pensar, cuando hace frío, mucho frío, en comprar algo para cuando haga mucho calor, y qué es lo que va a gustar, y qué es lo que va a venir. Y sumado a eso, fue la primera devaluación. Entonces realmente la incertidumbre económica era mucho. Entonces no sabíamos si comprar, si no comprar. Pero nos pasó lo mismo a los que compramos y a los que venden. Algunos compramos poco y los que venden también hicieron poco. Pero bueno, la gente nos sorprendió y este año vino por las mallas. Así que bueno, estamos en plena temporada. Por suerte todavía tenemos una buena cantidad de prendas y algunas cosas por llegar que estamos siguiendo. Nuestros proveedores nos están ayudando a ir buscando, porque obviamente hay talles y modelos que salen más que otros. Pero realmente en cuanto a lo que es dentro de nuestro rubro, lo que es la malla, te diría que viene siendo una temporada más que muy buena, te diría que es casi excelente. Exacto. Hablábamos fuera de cámara de esta cuestión de los talles, ¿no? Que cómo se ha ido ampliando en este último tiempo, porque uno siempre piensa en una malla y siempre por ahí encuentra talles chicos. Y hay gente, bueno, que necesita otros talles más grandes. Y aquí en este local se encuentran todos. Sí, absolutamente, porque también la tendencia ha cambiado. Antes uno no concebía una señora de, pongamos mi edad, una persona de más de 50 años que se ponga una bikini, que ya tenemos todas un poco de pancita, más o menos todas la tenemos. Y no, era la malla enteriza. ¿Por qué? Porque aparte no había talles. Y ahora realmente tenemos talles especiales, sobre todo en bikini, porque la malla enteriza es como más clásico el talle especial. Pero en bikini se pueden acercar al local y se van a sorprender. Tenemos bombachas altas, con cintura alta. Y bueno, tienen que venir y verlas. Y sobre todo medirse. Exacto. Eso es lo fundamental. Y sí, hay veces que vienen y miran y hay... Esta no me gusta. O apuntan a una que le gusta. La malla es muy particular, pero muy particular. Y por ahí la viste arriba de la mesa y no te gustó. Y te la viste puesta y te encantó. O viceversa. La que te gustó, te la viste puesta y no te terminó de convencer. Por eso, bueno, por suerte tenemos un probador amplio, cómodo, para que puedan y vengan y se midan cómodas. Vienen la amiga, la madre. Es casi un dormitorio. Así que ahí opinan todas. Exactamente. Hablemos un poco de todo lo que fue entrando en esta última semana, que tiene que ver también con esta estación, con el verano, con aquellos que quieren irse de vacaciones, con los que se quedan en sus piletas en sus hogares. Sí, realmente enero nos ha sorprendido, porque siempre es un mes que a veces baja la venta. Pero bueno, hay mucha gente que se está yendo y sigue comprando dentro del rubro. Y en función de eso, también nos hemos esmerado en traer toda la línea de soleros, de vestidos. Ha entrado una línea, que después lo van a ver en las imágenes, de vestidos pintados, que son preciosos. Unos vestidos playeros para señora, porque si bien se usa la túnica, por ahí hay señoras que no quieren andar por la playa con las piernas descubiertas. Entonces entraron unos vestidos largos, tipo red. Que son playeros a un precio muy razonable y que quedan preciosos. Y después los vestidos pintados, que ya esos no son playeros. Eso ya es un vestido de calle. Tenemos vestidos largos, sublimados. Y una muy buena cantidad de remeras también. Súper combinables todos en el estilo marinero. También tenemos pintadas, lisas. Y bueno, nos fuimos acomodando también a lo que la gente nos fue pidiendo. Y bueno, también el tema de los vestidos y de las remeras. Los pantalones tipo baiano, palazos. Y en eso también quiero hacer hincapié también en el tema de los pantalones. Tenemos talles especiales. No piensen que trabajamos solamente talle 3 y 4. Han entrado los pantalones de Morley, que son de algodón y son muy frescas. Y sobre todo eso entró solo en talle especial. Y realmente con bolsillos, que son muy cómodos. Así que hay una buena variedad de prendas para este tiempo. Exacto. Y quien entra siempre se lleva algo más. Porque bueno, uno va recorriendo, va mirando y siempre encuentra alguna otra prenda útil. Porque sobre todo la mujer piensa en lo que es ponible, en lo que va a usar cotidianamente. Sí, claro. Le cuento a la audiencia que Bárbara vino ayer a la tarde y tuvo que volver. Porque la verdad es que estábamos un poco desbordadas de gente. Y es lo que pasa. O sea, por ahí vienen por la malla. Y es la primera vez que entran al local. También eso nos está sorprendiendo gratamente. Que tenemos muchísima gente nueva que está llegando. Y que vuelve, por suerte. Entonces por ahí ven un pañuelo, un pareo, el vestidito. Y bueno, y nuestro rubro fuerte que es la lencería. O sea, eso no hay que olvidarlo. El tema de las bombachas. Cuando entran y dicen bombachas, ya preguntamos si es de malla o de vestir. Toda la línea de corpiños que estamos en la misma línea de las mallas. Digamos, a modo de contemplar todos los talles. Pero sí, realmente vienen y nosotros tenemos los percheros. Y siempre encuentran alguna otra cosita. Porque aparte, bueno, tenemos la ventaja de los pagos con las tarjetas locales. En tres cuotas. Que, bueno, eso realmente ayuda mucho. Y, bueno, y trabajamos precios muy razonables también con una mercadería de muy buena calidad. O sea, nosotros traemos todo de fábrica. Y la verdad que también es una de nuestras características. O sea, tener calidad con buena atención dentro de nuestras posibilidades. Y, sobre todo, buenos precios.